El presidente israelí Ezer Baisman intenta reconstruir los lazos con el mundo árabe con su viaje a Egipto. Baisman llegó a El Cairo para convencer a las escépticas autoridades egipcias de que su país está comprometido con la paz, a pesar de las afirmaciones del premier Netanyahu de cambiar parte de los acuerdos firmados con los palestinos. El presidente Hoshni Mubarak afirma que sólo se reunirá con Netanyahu luego del retiro de las tropas israelíes de la ciudad de Cisjordana de Hebrón. A su vez, el presidente palestino, Yasser Arafat, informa al rey Hussein de Jordania sobre el estancamiento de las rondas de paz. A los dos líderes reunidos en el palacio Ragdán en Amman se le sumarán el premier jordano Abdul Karim Al-Kabariste y el principal negociador de la OLP, Saeb Erekat. El primer ministro israelí afirmó en ronda de prensa que sólo se reunirá con el presidente palestino Yasser Arafat cuando las negociaciones sobre la implementación del tratado de Hebrón estén cerca de concretarse y este no era el caso. Hasta ahora, no tenemos ninguna fecha para esa reunión, dice. ¿Eli, Eli, Eri, 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 Eri. Gracias por ver el video.